Granito de arena, cachito de pena, así era tu amor Lucero chiquito, barquito sin vela, así era tu amor Espina de un nardo, ojita de un árbol que se desprendió Granito de arena, cachito de pena, así era tu amor Y poco a poco de tanto amarte, tu amor creció Con mis caricias ya tengo todo tu corazón Granito de arena, cachito de pena, así era tu amor Lucero chiquito, barquito sin vela, así era tu amor Granito de arena, cachito de pena, así era tu amor Lucero chiquito, barquito sin vela, así era tu amor Espina de un nardo, ojita de un árbol que se desprendió Granito de arena, cachito de pena, así era tu amor Y poco a poco de tanto amarte, tu amor creció Con mis caricias, con mis caricias, así era tu amor Granito de arena, cachito de pena, así era tu amor Lucero chiquito, lucero chiquito, barquito sin vela, así era tu amor 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 Gracias.